¡Ánimo! ¡Y arriba de la soledad que nos va a dar, comidario! ¡Y nos vamos perequeteando! ¡Hasta Durango capital, oiga! ¡Y nos vamos perequeteando! ¡Y nos vamos perequeteando! ¡Hasta Durango capital, oiga! ¡Y mi copa Omar Torres y su familia, compadre! ¡Y su familia Olivas! ¡Échame ganas! ¡Y bailele, bailele mi copa Marlenito! ¡Nos vamos hasta 20 amigos! ¡Las Mercedes! ¡Y el tanque, pasaje, café Durango! ¡Por Cuentame, oiga! ¡Y nos vamos perequeteando! ¡Y ayer se le va a venir con el guarda fuerza de la cremera! ¡Nos vamos hasta Nuevo León, Durango, compadre! ¡Guantimope! ¡Cana Blas! ¡Santiago Papascaro! ¡Y hasta Buenacería, Durango, oiga! ¡Y un saludote muy especial! ¡Nos vamos hasta el Aguasteco, Potosino, oiga! ¡Y así venido, oiga! ¡Así venido! ¡Y hasta me parece que anda el abuelito a la bella! ¡Y en Chicago, oiga! ¡Y un saludote especial! ¡Nos vamos a ir para el compa, Valentín Rodríguez! ¡Hasta la Unión Americana, oiga! ¡Familia Rodríguez! ¡Y echa el abuelito, mi barrio! ¡Y nos seguimos bailando! ¡Y zapateándole! ¡Hasta va solo burlando, compadre! ¡Rodeo! ¡Hasta la Unión Americana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oiga Rodríguez! ¡Gracias! ¡Familia Rodríguez! Gracias por ver el video